Bienvenidos, mi nombre es Enrique Hernández y es un gusto saludarles en una nueva emisión de La Opinión Hoy. En España, una oscura nube sigue ensombreciendo el camino del FC Barcelona. Ahora se dio a conocer que la Fiscalía ha solicitado que los ex-entrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declaren como testigos para que confirmen o desmientan que existieron informes sobre el perfil de los colegiados que presuntamente elaboraba para el Barça el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, quien presuntamente facturaba supuestos informes a través de la empresa Dasnil 95SL por un monto estimado de 6.6 millones de euros entre 2001 y 2018, cuando la entidad azulgrana dio por finalizada su relación mercantil con el ex-colegiado. Valverde ya declaró hace unos días en rueda de prensa que no tiene conocimiento de dichos informes ni accedió a ellos como entrenador del Barça, mientras que Luis Enrique, también ex-seleccionador español, todavía no se ha pronunciado sobre el caso. Para comentar un poco más sobre este escandaloso asunto, saludo con mucho gusto a mi compañero Carlos Millet, periodista especializado en fútbol y además gran seguidor del equipo culé. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu sentir respecto a todo lo que se ha mencionado del caso Negreira? Mi querido Enrique, es un gustazo saludarte una vez más aquí en La Opinión Hoy y pues sí, respondiendo a tu pregunta, básicamente te puedo decir que me encuentro desconcertado, como aficionado, pero también como seguidor del fútbol internacional y muy poco acostumbrado a un escándalo de este nivel, por supuesto, pero me tiene desconcertado que el Barcelona no se ha pronunciado de pues por qué, por qué esta, por qué la fiscalía los ha acusado de esta manera de entregarle sistemáticamente dinero a uno de los, pues de los personajes más influyentes del arbitraje en la Liga Española durante tanto tiempo. Es algo que va a ser muy difícil de explicar a menos que tengan, pues como se dice, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Deberán decir, ellos dicen que están muy seguros de enfrentar este caso en los juzgados, pero yo como aficionado, y esto no nada más es mi sentir, conozco evidentemente una gran comunidad culé que está muy desconcertada y esperando que el club se manifieste para decir qué diablos fue lo que pasó con este dinero, Enrique. Totalmente. Y en tu opinión, ¿quién o quiénes deberán ser los que hagan frente a estas acusaciones? Es decir, ¿esto se quedaría a nivel directivo o crees que habría alguna implicación para algunos exjugadores o miembros del cuerpo técnico? No creo que llegue, no creo que llegue hasta instancias deportivas, como lo dices, a jugadores o cuerpo técnico. Yo creo que todo esto tendrá que ser muy bien investigado y yo creo que se va a quedar esto en un tema directivo. Habrá que ver, insisto, cuál es la postura del Barcelona, si se defiende de alguna manera interesante al respecto de si Negreira era el que pedía el dinero por algún tema de extorsión o algo así, que ha sido un poco lo que se ha hablado, pero ellos no han dicho nada. Entonces habrá que esperar y la verdad es que chismes, Enrique, hay muchísimos al respecto, ¿no? Se habla también de uso de lavado de dinero, cosas muy extremas y la verdad es que sí habrá que esperar a ver cuál es la defensa del club, que bueno, según Laporta la tienen lista y casi casi que él tiene ganas de defenderse en la corte. Y Carlos, ¿cuáles consideras que podrían ser los alcances de este asunto en caso de resultar cierto? Es una buena pregunta porque claro que de investigarse y de resultar culpable del club de la manera que sea, debería de ser sometido a una, pues a la infracción más fuerte, de verdad, debería de ser algo similar a lo que pasó con la Juventus en Italia, cuando se comprobó algo más o menos similar. Tampoco era ayuda arbitral, que yo de verdad estoy convencido que no era eso lo que compraba el Barcelona en todo caso, sino una especie de información tras bambalinas que le iban pasando al club en relación a los árbitros y quién iba a pitar ciertos partidos y este tipo de cosas. Era algo parecido a lo que pasó con la Juventus y acabó descendiendo en una de las sanciones más fuertes. Yo creo que si se comprueba algo así, por supuesto que el club deberá pagar las consecuencias y sí, tendría que ser. Yo no creo que llegara al punto de que les quitaran los títulos. Eso es algo muy drástico y que realmente nunca se ha visto, pero sí una fuerte sanción por supuesto económica y también con el tema del descenso. El problema, Enrique, es que el Barcelona es un activo demasiado importante para la Liga Española. Entonces habrá que ver qué tanto, por decirlo de alguna manera, le conviene a la Liga, pues que se sancione de una manera tan fuerte al Barça. Ya lo veremos, en realidad es Hacienda quien descubrió todo esto, ni siquiera fue la Liga. Entonces habrá que ver qué tanto quiere también la Liga que se castiga al Barcelona, por más culpable que sea, si es que resulta así. Ya lo creo. Y la última pregunta que te voy a hacer puede resultar muy, muy incómoda para un aficionado como tú, pero te pregunto, ¿hasta qué punto está en juego el prestigio histórico del club en este momento? Pues mira, yo repito, hablando como aficionado, estoy convencido de que el tema no era comprar árbitros. En todo caso, vamos a ver cómo resulta la investigación, pero yo creo que a ojos del mundo, no solamente el Barça, sino también la Liga Española, creo que ha perdido muchísima credibilidad con todo esto. Habrá que ver cómo lo justifican o a ver qué pasa, pero sí, sí, te puedo decir que sí, sí se ha perdido prestigio en una semana y probablemente tenga alcances mayores. Vamos a ver cómo reaccionan los patrocinadores, los socios, en fin, todavía le queda mucha, mucha tela a este caso, Enrique. Sin duda. Y pues hoy por hoy no pintan bien las cosas. Esperemos que esta historia no se vuelva aún más de terror para el equipo catalán. Carlos, muchas gracias por tus comentarios. A ti muchas gracias, como siempre. Saludos. Fue la voz de Carlos Millet, periodista especializado en fútbol, para La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Muy buen día, yo soy Diana Gutiérrez Aguirre y hoy vamos a comentar una triste noticia sobre la muerte del primer actor Ignacio López Tarso a sus 98 años de edad. Sin duda dejó un gran legado en el cine, la televisión y el teatro y cambió el entretenimiento en México, además de traspasar fronteras en su país. Siempre habló sobre su pasión por la vida y la actuación. Me encanta la vida. Me gusta mucho mi carrera como actor. Tienes que dejar el tequila. Tienes que dejar el coñac. Tienes que dejar el puro. Cada vez que despierto y abro los ojos y estoy vivo, lo agradezco. Fue uno de los primeros actores mexicanos vistos por primera vez en el cine de Hollywood. El actor de reconocidos proyectos que llegaron hasta el Oscar como Macario pereció después de permanecer casi una semana hospitalizado después de que fuera internado el pasado 3 de marzo. Pues le fue detectada una neumonía que ya lo había quejado con anterioridad en 2022, además de que tuvo una oclusión intestinal. Aunque su partida es triste y deja un gran vacío, su huella seguirá marcada en las siguientes generaciones de actores que lo tomarán como referente. Quienes hoy en día son un referente de la música regional mexicana son grupo firme, ya que se han consolidado como una de las agrupaciones más importantes al presentarse en Coachella, el Zócalo de la Ciudad de México y el Foro Sol. Aunque en sus inicios la agrupación fue bastante complicado, ya que su líder, Edwin Kass, contó en diversas entrevistas con medios de comunicación que le tocó vivir la pobreza, pero que actualmente pueden darse ciertos lujos. Gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, que no es fácil. O sea, a lo mejor nos ven a veces muy sonrientes en las redes sociales, pero atrás de esos ya ha habido estrés, ya ha habido mucho desvelo, ya ha habido muchas noches sin dormir, la mente no te deja de dar vueltas, porque imagínense, el pararse aquí y ver que todo esto va a estar lleno. ¿Ustedes creen que nosotros podemos dormir tan tranquilos en la noche? Cuando próximamente tenemos tres eventos, pues no. Entonces es parte del trabajo. Y también es una tensión, yo considero que es una tensión que ustedes mismos me adrecen, el que nosotros nos esmeremos para venir presentables. Ustedes están aquí desde temprano, aguantando el sol, el clima, etcétera, etcétera, para que lleguen siete güeyes en chanclas. Pues no, por lo menos hay que bañarnos y vestirnos bien, pues en atención a ustedes. Incluso hace poco comentó en una entrevista que en sus inicios y al estar picando piedra, cobraban poco más de ochocientos dólares por presentación. Hoy por hoy son aquellos por los que se lucha por los boletos en los grandes estadios y arenas y siempre dejan felices a sus espectadores. Ha cambiado por mucho la realidad de esta agrupación. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Les recordamos que nos den like, nos compartan y nos comenten, pero sobre todo nos sigan y no nos pierdan la pista. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.